¿Qué es la enfermedad del parvovirus canino? En este video te quiero dar unos consejos para que tu puedas evitar que tu mascota se contagie del parvovirus canino. Como mucha gente ya sabe, es una enfermedad altamente mortal, no hay cura y por eso te quiero dar estos simples consejos que tú puedes llevar a cabo para que tu mascota no se contagie de esta enfermedad y puedas tener una mascota saludable. Como primero, bueno, tú sabes que debes de vacunar a tu mascota, no dejes a la desidia de llevar a tu mascota a vacunar, no te dejes llevar por personas que te dicen que no lo vacunes hasta que cumpla 3 meses. Hay mucha gente que ha hecho esto, espera que cumpla 3 meses y ¿qué es lo que pasa? Ahora, desafortunadamente la mascota se enferma. ¿Cuándo es ideal vacunarlo? A partir de las 6 semanas, que es cuando tú destetas a la mascota, cuando ya lo retiras de la mamá y que sus defensas o las defensas que le pasó la mamá por la lechita van disminuyendo. Y es cuando tienes que actuar para ponerle sus vacunas y generes sus defensas propias y pueda estar protegido adecuadamente. Como segundo consejo que te voy a dar es, no lo saques a pasear. Si tú sacas a pasear a tu cachorro que no tiene vacunas, lo expones a las enfermedades que puede haber en el ambiente, parvovirus, moquillo, enfermedades parasitarias, enfermedades bacterianas que pueden llegar a complicar la salud de tu mascota. Por eso, no saques a pasear a tu mascota. Si lo quieres sacar a pasear, espérate que tenga la edad suficiente y que tenga todas sus vacunas que le corresponden a la edad que tiene. Si no sabes cómo debes de vacunar a tu mascota, te invito a que veas el video en donde te explico cómo debes llevar el esquema de vacunación de tu mascota, ya que es muy importante que conozcas de este tema y tú puedes llevar un mejor control y que tu mascota no se vaya a enfermar. Otro consejo que te voy a dar, por favor, no dejes que los niños chiquitos jueguen con un perrito o un cachorro porque los niños son muy toscos para jugar y esto puede generar que la mascota se estrese. Los niños pueden zangolotear a la mascota, pueden aventar al perrito, juegan muy toscos, ellos no saben cómo deben de jugar con un perrito y si tú se los dejas, vas a exponer a la mascota que sufra de golpes, a que sufra de estrangulaciones. Hay niños que los ahorcan y esto genera estrés y por el estrés bajan las defensas y cualquier infección bacteriana, viral o parasitaria puede contagiar a tu mascota y el parvovirus canino no respeta. Otro consejo que te voy a dar es, no lo lleves a clubs, si, si tú te conoces a un club en donde llevan a varios perritos de cierto tipo de razas o de cualquier raza, no lo lleves. Entonces, en donde hay más perros, hay más posibilidades de que se contagie la mascota, entonces no lo lleves a lugares donde haya mucho perrito, si no lo lleves a lugares donde posiblemente hay perritos enfermos o estuvieron perritos enfermos, porque es una de las maneras más fáciles de que se contagie. Otro consejo que te puedo dar es, si llega gente a tu casa y tú tienes un cachorro, antes de que vayan a cargar o a tocar a tu mascota, diles que se desinfecten las manos. Aunque te veas sangrón, mucha gente te va a decir, ay que sangrón eres, es un perrito solamente, bueno, la salud de tu mascota está expuesta a que se contagie. Hay gente que les encanta estar agarrando a los perritos porque están encariñados con las mascotas o los perritos que andan en la calle, los acarician y a veces llegan a una casa y agarran otro perrito. El estar acariciando a los perritos puede estar llevando las enfermedades y así se puede contagiar tu mascota. Es una manera de prevenir que la infección del porvovirus canino se traspase a tu mascota y se vaya a contagiar. Si tienes un perrito que rescataste de la calle, lo que te voy a recomendar hacer es, primeramente, llevarlo a checar. El llevar a la mascota a checar a un veterinario es más que nada para que tú descartes infecciones parasitarias que pueda llegar a tener y si llega a tener, dar un tratamiento. No se recomienda que lo vacunes inmediatamente, ya que este tipo de animalitos pueden llevar ya la infección y si tú lo vacunas, se puede enfermar y se agrava la salud de la mascota. Se recomienda que lo resguardes por 15 días. Si en ese tiempo, en esos intervalos de 15 días, la mascota no presenta ningún problema de enfermedad, lo puedes llevar a vacunar. Pero siempre es importante checarlo antes de llevarlo o antes de que tú lo vayas a vacunar. Si tú tienes una perrita y la perrita la quieres cruzar, se recomienda que la perrita la vacunes. ¿Para qué? Para que cuando vaya a tener a los cachorros en el calostro, vayan las defensas o los anticuerpos para protegerlos de esta enfermedad. Ya que hay perritos que nacen con la enfermedad del parvovirus canino y pueden fallecer en el transcurso de los meses y no te vas a dar cuenta porque el parvovirus ataca el corazón, puede provocar un paro cardíaco y no te das cuenta que está enfermo. Por eso es importante vacunar siempre a la mamá antes de que la vayas a cruzar. Te aconsejo que no cruces a la perrita, te aconsejo que no vendas perritos, ya está prohibido, entonces de preferencia pues no lo hagas. Otro consejo que te puedo dar es, alimenta adecuadamente a tu mascota. Una buena alimentación va a ayudar a que tu mascota se mantenga sana, va a ayudar a que tu mascota mantenga las defensas elevadas y evita que se contagie de infecciones fuertes. Una buena alimentación puede ayudarte a mantener a tu mascota libre de enfermedades, por eso se recomienda que le des el alimento que le corresponde a la edad y que le corresponde a la raza. Es muy importante también que el agua la mantengas limpia, que el agua no esté contaminada, no tenga hongos, no tenga lo que vienen siendo larvas de lo que son los mosquitos. Entonces agua y comida siempre limpias es algo que es fundamental para que tu mascota se mantenga sana. Por último, si tu tuviste un perrito que tuvo parvovirus canino y falleció y quieres tener otro perrito, lo que te voy a recomendar es, desinfecta, siempre desinfecta la casa. Utiliza productos que venden en veterinarias, hay un producto muy bueno que se llama Virkon que tu puedes utilizarlo para desinfectar el área. Te recomiendo que la camita o todos los juguetitos de la mascota los desinfectes muy bien o los deseches, pero desinfecta. La infección del parvovirus canino o el virus puede prevalecer o estar en el área hasta por un año, por eso se recomienda que desinfectes todos los días y que no metas perritos, al menos de que ya estén vacunados, por un mínimo de 6 meses. Yo te recomiendo que no metas perritos y si vas a meter un perrito nuevo a tu casa, en donde estuvo un perrito enfermo de parvovirus, que lleve su esquema de vacunación completo. Es muy importante que hagas esto porque es muy fácil o es muy rápido que se contagie la mascota o el nuevo cachorrito, que metas a tu casa. Ahora que tú tienes estos consejos, ponlos en práctica y vas a ver que tu mascota no se va a enfermar. Te invito a que le des pulgar hacia arriba al video, te pido que compartas el video para que más gente pueda conocer estos consejos y poder ayudar a las personas a que tengan un mejor cuidado sobre tu mascota. Con tu ayuda, yo sé que lo vamos a lograr, yo sé que vamos a llegar a mucha gente y que muchas personas van a conocer ahora estos consejos. Síguenos en redes sociales, agríganos a Facebook, Twitter, suscríbete a nuestro canal de YouTube y te espero en el próximo video. Espéranos, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!